Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Hola queridos patriotas, hoy día lamentablemente es un día triste para todos los patriotas de este país, para toda la gente bien nacida, para toda la gente que ama nuestra patria, para toda la gente que ama nuestras instituciones más nobles dentro de las cuales por ejemplo, está Carabineros de Chile y hoy es un día triste porque resulta que ayer tuvimos una nueva pérdida dentro de la gran familia de los carabineros se produjo un hecho lamentable el mártir 1222 de Carabinero un carabinero que fue ultimado nuevamente en la Araucanía es un hecho que lamentablemente nos deja nuevamente sin palabras porque este carabinero fue lamentablemente emboscado y y perdió la vida simplemente por un grupo de asesinos que hasta el momento no han sido encontrados por los mismos de siempre por los mismos subversivos de siempre que se han tomado toda la zona de la Araucanía recordemos que allí hay partes donde es casi imposible entrar como en el sector de Tirúa aproximadamente a las 15.52 de este lunes el jefe operativo de control del orden público COP de la segunda comisaría de Coyipulli solicitó colaboración con suma urgencia había un herido se trataba del sargento primero Francisco Benavides García de tan solo 42 años de edad él unos pocos minutos antes había recibido un impacto de bala esto ocurrió en medio de las labores que realizaban los carabineros cuando estaban despejando la ruta R35 en su función en la función que tienen los carabineros y que cumplen los carabineros de reguardar el orden público esto en el sector de Curaco tramo que conecta la comuna de Coyipulli con la localidad de San Andrés en la cercanía del parque eólico Mayeco en ese lugar había podríamos decir una especie de barricadas por llamarla de cierta forma y allí en ese lugar estos malhechores prepararon una emboscada es decir tiraron troncos cosas en el camino para hacer necesariamente que fueran la fuerza pública y tener todo allí preparado y allí los emboscaron el grupo estaba compuesto por una cantidad indeterminada de sujetos armados que los cuales realizaron una serie de disparos desde escondidos detrás de árboles en un bosque cercano al camino público y una obviamente uno de los proyectiles que estaban tirando por decenas por cientos le dio al sargento Benavides el sargento Benavides recordemos que es miembro de la dotación del control del orden público COP de la era y en paz descansa ahora espero que esté en la gloria de Dios pertenecía a la dotación COP de la segunda comisaría de Pailahueque como una hercilla el funcionario viajaba en la parte alta del blindado en su labor de guía es decir iba vigilando para ello y tras determinar que el peligro o riesgo habían disminuido de acuerdo al protocolo se bajaron no es así y salieron con medio cuerpo afuera se dice y en este momento es cuando fue impactado por un proyectil balístico lanzado por los criminales a las 15 55 horas el policía fue trasladado al interior de un vehículo policial hasta el hospital de Coyipulli según se dice por los relatos radiales de la central de comunicaciones de carabineros Senco el sargento Benavides viajaba inconsciente lo que hacía obviamente a sus compañeros temer que pasara allí lo peor es decir que esto tuviera consecuencias fatales con el fin también de obtener evidencias del ataque los funcionarios de carabineros se acercaron al sitio de suceso a las 16 10 por orden del jefe de la macro zona sur de control de orden público de intervención general carlo gonzález se trasladó un importante contingente policial al lugar y decía el general carlo gonzález no quiero a nadie en los cuarteles todos acuracao ese era el mensaje esto sostuvo el uniformado en una transmisión radial después de esto a las 16 11 los funcionarios llegaron con el uniformado lesionado al recinto asistencial es decir herido grave donde le practicaron una serie de maniobras de reanimación producto de las lesiones y a las 16 30 horas se solicitó el traslado del helicóptero institucional hasta el sector del procedimiento cinco minutos más tardes a las 16 30 horas el médico de turno al hospital de Coyipulli el doctor Francisco Correa comunicó que el sargento Benavides había dejado este mundo otro mártir es el mártir 1222 de carabineros mientras tanto los inescrupulosos políticos sólo están pensando en reestructurar carabineros para que no sean tan no sé para que no tengan con tanta fuerza los delincuentes en lugar de estar haciendo una reestructuración por último para que los carabineros tengan más seguridad para que sean mejor tratados para que no cualquier pelusón les tire piedra camotes etcétera a las 16 43 horas personal de carabineros de operaciones alertó sobre un grupo de alrededor de siete individuos dos de los cuales según información policial portaban armas de fuego y se encontraban realizando cortes de la ruta de estos personal policial logró la detención de un hombre 43 quien traía consigo una motosierra también dentro del procedimiento fueron detenidos Jorge Yanka Figueroa Guillermo Pérez Ancalaf y María Adela Ancalaf hartos apellidos indígenas metidos en estos detenidos como ustedes pueden ver se precisó que ninguno de ellos ha sido presentado como el responsable del homicidio del funcionario sino que la detención estaría relacionada por ahora con los cortes de la ruta de la zona pero recordemos que a raíz del corte de la ruta y que bloquearon ahí con eso prepararon la emboscada no sé por qué tuvieron que ir los carabineros a despejar la ruta y con eso prepararon la emboscada los primeros antecedentes fueron conocidos por el fiscal de turno Enrique Vázquez quien dio órdenes a personal del OS9 y al laboratorio criminalístico de carabineros la OCAR para realizar las primeras diligencias sin embargo la fiscalía regional de la Araucanía en tiempo exprés designó al fiscal de alta complejidad Carlos Bustos el mismo que actualmente tiene dedicación exclusiva en la muerte también del funcionario de carabineros Eugenio Nahín hecho ocurrido el 30 de octubre del 2020 y por el cual existe un detenido y dos órdenes de detención pendientes esto este hecho que a los que somos realmente patriotas a los que son realmente nacionalistas a la gente nacida en este país le duele en el corazón que un nuevo carabinero haya sido ultimado nos duele nos pone tristes obligó o motivó que los políticos parlamentarios de Chile vamos se fueran contra la moneda la muerte de este tercer funcionario policial en menos de siete meses van dos carabineros y un funcionario de la PDI volvió a encender las alertas así la alerta de los políticos de Chile vamos por la zona de la Araucanía sin contenerse en sus declaraciones cuestionarios de forma durísima la gestión del presidente Piñera en la denominada macrozona sur el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional afirmó que ante la ausencia de Estado de Derecho y el fracaso de las políticas de seguridad en la zona no quedaría más que los agricultores y empresas forestales se armen para defender finalmente su propiedad privada el gobierno está dejando a la gente sin mayores alternativas sin mayores opciones esto ya pasó a otro color y lo único que queda si a carabineros no se le respeta si a la policía de investigaciones no se le respeta si al gobierno no se le respeta es que los agricultores los contratistas forestales tengan que defenderse ellos mismos eso fue lo que dijo Miguel Meñado como ven estas son cosas que están pasando en nuestro país lamentable las condolencias de nuestro canal mis condolencias personales a la familia del sargento Benavides las condolencias de la gente que nos colabora que nos colabora como don Ángel Jalle también manda condolencias a la familia de los carabineros es un día triste para nosotros esperamos que esta vez si se encuentren los responsables y que los responsables paguen aunque en este clima de inseguridad de carencia absoluta de estado de derecho esto cada día se hace más difícil por el momento a las personas que creen leemos nuestras oraciones para que este carabinero y su familia su familia específicamente pueda tener paz consuelo y que este carabinero mártir de la institución esté disfrutando de la gloria del Dios todopoderoso que tenga paz que descanse en paz gracias sargento de raídes por haber dedicado su vida al servicio de la patria por haber contribuido hasta con el último aliento de su vida a la grandeza de nuestro país que viva Chile que vivan los carabineros fuerza tenemos que seguir adelante carabineros de Chile mis reconocimientos y mi respeto y el respeto de todo el mundo patriótico a la enorme labor que ustedes realizan día a día por mantener de pie esta patria o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.